Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitar la cuenta Google, este teléfono Samsung que está actualizado, seguridad 2023 y vamos a hacerlo amigos sin costo, muy fácil de hacer, aquí necesitamos tener una PC muy importante amigos vamos a hacer esta configuración para demostrarte que tiene cuenta Google activa vamos a conectar una red Wi-Fi y vamos hacia adelante para demostrarte que tiene esta cuenta activa que hay que hacerle FRP para poder utilizarlo si se te olvidó tu clave, tu contraseña, tu PIN, ya sabes que hay que hacerlo y si se te olvidó tu correo, imagínate, es obligatorio listo amigos, ya compramos que tiene cuenta Google, vamos hacia atrás y mira, necesitamos una PC, sí o sí amigos, es importante tener una PC y vamos a descargar unos archivitos que voy a dar en la descripción, una página donde tú puedes descargarlo y hay que desactivar también el antivirus, muy importante desactivar el antivirus ya que lo puede detectar como un virus y no lo puede eliminar entonces desactivarlo, no tengas miedo, no es ningún virus listo amigos, ya está desactivado el antivirus entonces sí, vamos a descargar este archivo mira, te voy a mostrar como lo puedo hacer vamos a poner Android TV, vamos a entrar al primer vínculo al primer link, vamos a tocar acá, en la manzanita aquí haz lo mismo que yo hago ahora hacia abajo vamos a encontrar un programa que se llama Android Utility aquí, aquí, vamos a tocar acá, aquí vamos a entrar al link de descarga, aquí solamente lo vamos a descargar y descargamos amigos, ya yo lo tengo descargado, entonces voy a emitir esta parte y aquí vamos a descomprimir el archivo amigos, vamos a descomprimirlo vamos a tocar acá, descomprimir este archivo aquí va a crear una carpeta que es esta ahí abajito también tienen los drivers muy importante tener los controladores de los teléfonos Samsung listo, vamos a entrar acá vamos a abrir esta carpeta y vamos a tocar aquí en el archivo ejecutable vamos a tocar ese último archivo vamos a decir que sí y va a abrirse el programa mira lo que vamos a hacer aquí amigos vamos a tocar Yes y Yes muy importante tocar dos veces Yes para que abra este programa sin problema bueno amigos, ya abrió, entonces ahora que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer vamos a nuestro teléfono vamos en llamadas de emergencia asterisco numeral, cero asterisco numeral en este caso amigos, este test se abre amigos, muchas veces me preguntan que no se abre pero intentan amigos, es importante que abra este modo test ya que muchos teléfonos todavía lo tienen habilitado listo amigos, entonces vamos aquí en Samsung la pestaña de Mine y aquí vamos en la penúltima opción que es para habilitar el ADV para que salga el mensajito de depuración USB y permitamos esta conexión listo amigos, esto es lo primero que vamos a hacer vamos a intentar hacer esto aquí va a hacer un recorrido va a leer tu información y va a tirar ese mensaje en este caso no me está saliendo revisa tu cable USB los controladores o vamos a intentar nuevamente listo, intentalo varias veces vamos a intentar nuevamente y nada, no me quiere salir pero no te preocupes que es normal intentalo hasta que te salga y si no, te voy a obtener otra alternativa vamos a esperar un trato más y no amigos, no me quiere salir entonces vamos a irnos a la pestaña de Android a Mine y vamos a tocar esta opción ADV Hello Bypass algo así vamos a tocar aquí y aquí amigos, enseguida me sale esta depuración este mensajito que vamos a permitir la depuración USB damos permitir y listo ya tenemos ese permiso concedido y vamos a repetir ahí mismo en esa opción de ADV Hello Bypass vamos a tocar ahí nuevamente y aquí va a ser su magia vamos a ver lo que va a pasar solamente vamos a observar me va a decir la información del teléfono muy bien ya que el teléfono se va a comenzar a manejar solo como magia y mira, se desbloquea solito amigos fácil y sencillo mira, ya quitamos cuenta Google ya hicimos FRP a estos teléfonos Samsung que es para el A12, el A22, el A32 el A21S, el A10, el A30, el A20 intento amigos porque es efectivo si no, déjame en los comentarios para investigar más y amigos, vamos a reiniciar aquí parece un mensajito que hay que iniciar sesión para continuar pero no te preocupes que es normal tocamos aquí y aquí vamos a esperar que esto desaparezca esto solo va a desaparecer entonces vamos a esperar un ratito y mira ya está totalmente normal el teléfono y todos amigos nos vemos en el próximo video suscríbete chau chau